Tenemos que decir hoy lo mismo que recordábamos en el pleno anterior en relación con la Casa de Campo. Que los madrileños podamos disfrutar hoy de las 140 hectáreas de los jardines del Buen Retiro se lo debemos a la corona de España que supo conservarlos durante siglos. Sí, la misma corona, señora alcaldesa, a la que usted y su equipo han querido ofender quitando al rey Felipe VI el nombre de su parque. Han declarado ustedes su pequeña república en Valdebebas, una gracia que cuesta 32.500 euros. Eso sí, no al bolsillo de los concejales de Ahora Madrid, sino a los contribuyentes madrileños. Pero vamos al retiro. La fecha del pleno la han puesto ustedes. Si no les iba a dar tiempo a dar a los grupos la documentación, lo normal era haberlo pospuesto. Nos acaban de colgar, dice la señora Sabanés, en la carpeta del pleno 16 páginas relacionadas con la climatología del mes de marzo. Con la documentación recibida que es ninguna y las explicaciones dadas aquí y en la mesa del árbol por la señora delegada que son incompletas, el Grupo Popular y desde luego los madrileños mantenemos las dudas de que el protocolo de evacuación del retiro haya funcionado correctamente aquel día. Está claro que los árboles se caen hoy con Ahora Madrid, como hace cuatro años con el PP y dentro de cuatro con quien esté. Y se caen en Madrid y en cualquier ciudad de España. Y se caen por efecto del viento y un prolongado periodo de lluvias que afecta al terreno. Nosotros no le echamos la culpa ni a la alcaldesa ni al equipo de gobierno por esta desgracia. Pero sí queremos saber si el Ayuntamiento aplicó correctamente el protocolo de evacuación y a qué conclusiones ha llegado después de dos semanas con el parque del retiro cerrado. Porque la versión de muchos testigos que paseaban por el interior del recinto ese día difieren de la versión oficial. Pregunta el periodista del país. ¿Avisó alguien a su marido y a su hijo de que estaban desalojando el parque que tenían que irse lo antes posible? No. Nadie les dijo que tenían que salir del retiro. Son las palabras de la madre de Darío, el niño de cuatro años fallecido en el parque el sábado 24 de marzo tras caerle encima un árbol. Eran aproximadamente las 13.30 horas cuando se recibe una llamada en el 112 comunicando el suceso. Podía haber unas 16.000 personas dentro y según la versión del Ayuntamiento se había ordenado el desalojo del parque a las de 57 horas 33 minutos antes. Los días anteriores hubo rachas de viento muy fuertes, lo que aconsejó al Ayuntamiento a mantener el retiro cerrado toda la jornada del día 23. No obstante, la delegada del área dice que los días anteriores se cerró el parque para revisar el arbolado, no por problemas meteorológicos. Señora Sabaner, de su intervención, hay muchas cosas que siguen sin estar claras. Nos acaba de enseñar los partes meteorológicos de la EMT con los que trabaja el Ayuntamiento para tomar la decisión los días 22, 23 y 24. Desconocemos los trabajos concretos realizados sobre el arbolado del retiro los días previos. ¿Tiene alguna explicación especial o es simple casualidad que el árbol caído estuviera en la zona de conservación municipal y no en la de conservación por empresas? Porque hace cuatro años ocurrió lo mismo. No nos ha dicho cuántos árboles en total cayeron en el parque del retiro los días 22, 23 y la madrugada del 24, ni el tipo de mantenimiento que tienen los árboles en la zona de conservación municipal y en la zona que conserva las empresas. Seguimos sin saber quién dio la orden de cerrar el parque del retiro los días 22 y 23 y quién dio la orden de abrirlo el día 24 y de cerrarlo posteriormente. En los medios han dicho que la alerta y el cierre del parque se dio a las 12.57, pero desconocemos el desarrollo de la alerta. ¿A qué hora se transmite la alerta a la directora conservadora, al jefe de equipo de agentes de parques, al equipo de alerta y evacuación, al equipo de primera intervención, a la junta municipal de retiro, al 112, al subdirector general de parques y viveros, a la directora general de gestión de agua y zonas verdes y a la empresa conservadora? Porque si la hora oficial de alerta es las 12.57 no entendemos que a las 12.50 los medios de comunicación ya tengan el aviso. La información sobre los medios efectivos en cuanto a número de jardineros, vigilantes, policía municipal, etcétera, que hay habitualmente en el parque y cuántos estaban el día 24 en el momento en que se dio la orden de cierre tampoco nos ha llegado, aunque ustedes dijeron que participaron y han dicho aquí 22 trabajadores que había en ese momento más siete patrullas de la policía municipal. Sí, esa policía de la que nos sentimos tan orgullosos y el equipo de gobierno tanto maltrata. Nos ha dicho cuántas personas componen los equipos de alerta y evacuación, así como el equipo de primera intervención, pero ¿dónde están ubicados normalmente y dónde estaban el 24 de marzo? ¿Dónde estaban los integrantes del protocolo de gestión de incidencias del parque de retiro ese día, el técnico especialista en arbolado, técnico de guardia, jefe de servicio, gerente y directora conservadora de los jardines? Porque era un sábado. ¿Qué medidas de evacuación accesoria se contemplan para las cuatro puertas que no son accesibles para niños válidos? ¿Cuándo se da la orden de cerrar el retiro el 24 de marzo, cómo se avisa a las personas que hay dentro? ¿Se adopta alguna medida para evitar que sigan entrando más personas? Porque 50 minutos después de activarse el protocolo no había nadie en las puertas y seguía entrando gente. A las 13.25 entró una persona por la puerta de la reina Mercedes y fue testigo de la trágica escena del árbol caído sobre el niño. Pero es que esta misma persona abandonó el parque a las 13.40 y seguía entrando gente. ¿En qué momento se transmite a los establecimientos del retiro que el parque se cierra? ¿Al centro cultural Casa de Vacas, la instalación deportiva La Chopera, Florida Retiro y kioscos? ¿Dónde está situada la base de Sambur más próxima al retiro? No hemos recibido copia de la ficha del árbol que cayó sobre el niño, fechas en las que había sido inspeccionado y copia del acta de dichas inspecciones. Por las fotos que hemos podido ver a través de Google Maps, el pino presentaba cierta inclinación. No podemos hacer una valoración sin la información que hemos pedido. Desde que el árbol cayó sobre el niño, ¿cuándo tardaron en llegar los servicios de emergencia? Tampoco hemos recibido copia del parte de policía, ni del parte de bomberos, ni del Sambur sobre lo ocurrido aquel día. Ni la copia de los documentos elaborados por el personal previsto en el protocolo de comunicación de prevención de alertas y aplicación de medidas preventivas y en el protocolo de gestión de incidencias. Nos gustaría tener copia de los correos electrónicos o los documentos donde se solicita el cierre del parque y las contestaciones que se reciben a esa petición. Porque cada día que pasa se nos plantean nuevas preguntas. ¿Pudieron afectar las obras realizadas en la reforma del ferro y a retiro, donde se ha consolidado una terraza que era desmontable y donde se ha cimentado? ¿Pudieron afectar esas obras que están situadas solo a cuatro metros del árbol caído a las raíces del mismo? Señores concejales, señora alcaldesa, nuestra oposición es leal. Al tiempo que hacemos las críticas, intentamos dar también nuestras propuestas. Primero, crear un Consejo Asesor del Arbolado formado por expertos científicos con el objeto de evaluar el estado del arbolado en parques y calles de la ciudad y aconseje sobre medidas a adoptar. Sería un grupo de trabajo permanente, con carácter consultivo y con dos objetivos básicos. Estudiar la revisión del actual protocolo del Parque del Retiro y elaborar un programa marco de conservación de los parques y jardines históricos del que Madrid actualmente carece. Mantener naturalmente la mesa del árbol, pero como foro de participación abierto, donde partidos políticos, sindicatos, empresas, asociaciones de vecinos puedan dar su opinión o analizar asuntos relacionados con el arbolado urbano tal y como funciona actualmente. Segundo, instalar pantallas en los accesos de los parques históricos con información del riesgo del arbolado en situaciones climatológicas adversas. Es necesario mejorar de forma urgente la información pública a los usuarios del retiro, instalando los principales accesos, pantallas informativas en tiempo real e incluso banderas como en las playas, de color verde, amarillo, naranja y rojo, según el nivel de alerta. Asimismo, hay que señalizar claramente las salidas más próximas del parque y adecuar las cuatro puertas que actualmente no son accesibles. Recordemos que el retiro ocupa 140 hectáreas y que un domingo, un sábado, un domingo puede haber en su interior hasta 100.000 personas. Sabemos que no es fácil ni rápido su desalojo. ¿Por qué no hacer periódicamente un simulacro de evacuación? Otra pregunta, hay megafonía en el retiro. ¿Por qué no puede haberla? Tercero, estudiar el incremento del número de ingenieros técnicos encargados de atender el arbolado y las zonas verdes en al menos uno más por cada sección de conservación existente en el área. Consideramos que hay que dar a los jardineros la importancia y el reconocimiento que su trabajo merece, ir aumentando paulatinamente la plantilla, la formación de los jardineros, que debe ser una responsabilidad compartida entre el ayuntamiento y las empresas de conservación y, en esta línea, poner en funcionamiento a la Escuela Municipal de Jardinería como centro de formación y prácticas de los futuros jardineros. También hay que potenciar en los viveros municipales el cultivo de las especies arbóreas más apropiadas para la climatología de Madrid y dotarle de los medios necesarios. Una trabajadora de los viveros en la mesa del árbol decía que no saben qué hacer con tantas coníferas como hay en los viveros acumuladas. Cuarto, revisar el protocolo de gestión de incidencias y actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas adversas sobre el arbolado de los jardines del Buen Retiro para endurecerlo y estudiar su ampliación al resto de parques, adecuándolo a sus circunstancias. La revisión debe ser realizada por el Consejo Asesor del Arbolado con la opinión de bomberos, policía, municipal y SAMUR en cuanto a la evacuación de los parques. Debe ir acompañada de un mayor control de los usos del Parque del Retiro, regular la utilización de bicis, bicicletas de montaña y patinetes y sacar del parque todo acontecimiento cultural o deportivo, excepto la Feria del Libro. Mantener el cierre nocturno del parque. Quinto, organizar en Madrid, como ha dicho la señora Samer, lo van a hacer, pues organizar en Madrid unas jornadas, un congreso sobre el arbolado urbano con expertos nacionales y extranjeros. Sexto, elaborar un plan de inversiones para los parques históricos. Consideramos necesario incluir en los presupuestos municipales las partidas para la correcta conservación del parque ante la candidatura del conjunto del Retiro al Prado para su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2020. Recordamos que en 2017 solo se ejecutaron 21.247 euros de un crédito inicial de 600.000 para el retiro y que para 2018 estaba previsto aprobar 2,4 millones de euros y estamos a 23 de abril. Señora alcaldesa, señora Sabanés, señores concejales, hemos celebrado este pleno sin poderlo preparar adecuadamente porque el equipo de gobierno no nos ha facilitado la documentación solicitada. Nos han informado sobre el tiempo, sobre el estado de los árboles, pero nada más y seguimos sin tener esa documentación. El Grupo Popular va a valorar la situación y con la responsabilidad que nos entendemos que nos caracteriza vamos a estudiar la documentación que nos envíen y posteriormente anunciaremos las actuaciones oportunas porque después de este pleno salimos quizá con más dudas. Muchas gracias.